Y que cambiamos las carteras, porque las tres están feas. Las tres están feas, sí. Con carteras nuevas yo creo que lo hacemos. ¿Sí? Ah, no, pero él está ready para jugar golf. Ahora sí, con pantalones de cuadritos ni modo. Jugamos, sí. No, parece que están de luna de miel, yo creo. Está muy abrazado. Dile que le suelte un poquito. Pero, ¿cómo se lo vas a decir así? Dile que no. ¿Cómo se lo vas a decir así? Dile que no. No, que me llame. Oh, I'm sorry. Sí, que se vista como abejita, se ve bien. Si se viste como abejita para el cumpleaños le quedaría muy bien. Claro, y el bizcocho también se lo dice, que lo sea de abejita. Está allí, está allí, está allí, está allí. Claro. ¿Sabe lo que voy a hacer? Pues voy a hacer huelga. Me acuesto en el medio, me importa. ¿Qué vas a hacer? No, después que abran los kioscos, olvídate. Le compramos otro sombrero. ¿Qué te ves de la cámara con el que? Oh, me vangaste, charlatán. No, no, no. 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 No.